Hola, bienvenidos al canal de Millenials Consulting. Mi nombre es Eliana Pérez, pertenezco al Departamento de Marketing y en el día de hoy les vengo a enseñar cómo vamos a realizar de manera eficiente una importación de base de datos. Bueno, para poder subir una base de datos de manera eficiente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es arreglar nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Primero, tienen que coincidir los nombres de tu columna, ¿vale? De tu celda y tienen que coincidir con el CRM. Por ejemplo, si aquí tenemos fuente de posible cliente, verificamos si este dato es importante que lo subamos, ¿vale? Cogemos, copiamos y lo pegamos. Así queda igual, ¿vale? Otro tip que también les puedo dar es que todos los datos que tenemos no deben llevar ni signos, ni ningún tipo de punto, ni coma, ni tampoco espacios, ¿vale? Por ejemplo, en los teléfonos tampoco deben haber espacios. Entonces, tenemos nuestro documento. En el caso que necesitemos poner una lista desplegable, como lo es la fuente del posible cliente, lo que hacemos es, nos vamos a la configuración del CRM, entramos a módulos y campos, entramos en este caso a nuestro módulo, ¿vale? Buscamos nuestro campo y esto es un consejo que simplemente les voy a dar. Editamos propiedades y anotamos tal cual la opción que necesitamos que tenga nuestra base de datos, en el caso que lo sepamos. Entonces, en este caso yo voy a ponerle formulario web, porque sé que todas las personas que voy a ingresar vienen del formulario web, ¿vale? En este caso, aquí aplicaría. Que si necesito otra fuente de datos, ¿vale? Pues cogemos y copiamos. Es mejor tener los mismos nombres, tanto en un lado como en otro. Cuando detectemos que ya tenemos la información necesaria en nuestro documento, ¿vale? El CRM, cuando hagamos la importación, va a detectar que es el mismo nombre y lo va a hacer automáticamente. ¿Vale? Importante a tener muy, muy en cuenta, y lo pongo aquí en otro color, el campo apellidos no debe estar sin un dato, ¿vale? Siempre, sí o sí, este campo apellido debe estar con algún dato. ¿Por qué? Porque si no, vamos a correr el riesgo de que ese lead que entremos o que vayamos a ingresar, no lo devuelva el CRM. Entonces, cuando ya tengamos todos nuestros datos, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya tenemos lista nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es ahora importarla. Entonces, entramos a nuestro CRM, vamos en nuestro módulo de posibles clientes, le vamos a dar importar posibles clientes, vamos a buscar nuestro documento, y ahora el CRM nos va a hacer una serie de preguntas. Seleccionar el diseño a importar en el caso que tengamos más diseños. En nuestro caso, vamos a hacerlo con nuestro diseño estándar. También nos dice qué desea hacer con los archivos, con el registro del archivo. Tenemos tres opciones, agregar como nuevo, que es en este caso, ¿vale? O actualizar posibles clientes existentes. En el caso que queramos actualizar algún dato, pues seleccionamos o ambos datos. En este caso, le vamos a dar agregar como nuevo, y aquí nos va a decir que omitir posibles clientes, en el caso que hayan clientes repetidos, tanto en nuestra base de datos como en nuestro CRM, y le vamos a decir que los detecte, por ejemplo, correo electrónico, o también por alguno de otros datos que nosotros necesitemos como principales. En este caso, no lo vamos a seleccionar. Vamos a decirle agregar como nuevo posible cliente. Y aquí empezamos a hacer la importación y la de la asignación de campos. Entonces, tenemos todos nuestros campos. Nos hace falta hacer la integración de la fuente, en este caso, la calle. El código postal. Y el país. Recordar que si lo tenemos con tilde, lo tenemos que encontrar tal cual. Está en el CRM. Ahora le vamos a dar a siguiente. Le vamos a decir que sí, que continuar, porque igual en nuestra base de datos había más campos. No pasa nada. Aquí, simplemente, como estamos iniciando, en el caso que tengamos alguna regla de asignación, se la ponemos. O en el caso que tengamos alguna activación de alguna automatización, se lo activamos. En este caso, como son nuevos, todavía no vamos a hacer ninguna de estas acciones. Y simplemente le damos aquí a terminar. El CRM nos va a avisar, nos enviará un correo electrónico. Y aquí vamos a tener todos nuestros posibles clientes. Y aquí vamos a verificar que ya tengamos todos nuestros posibles clientes que hemos metido de prueba. Y, efectivamente, aquí están. Son estas tres opciones. Y así es como subimos una base de datos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y te dejo más vídeos recomendados que puedes ver en el canal de YouTube de Millenials Consulting.